¡Suscríbete! Y dime que se cerró el otro programa Que tenía que cerrarlo y casi no se cierra Vale, pues al parecer Sí se cerró No estoy muy seguro, pero digo al parecer sí Va A ver, ¿cómo voy de armor? Bueno Mejor que el vato que tengo aquí al lado Sí creo, ¿no? A tu caño, mierda esta Espérate, espérate ¿Pero por qué tan farruco? ¿Pero por qué tan farruco? Dime, dime, dime ¿Por qué tan farruco? ¿Yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho para que tú te me portes así? Hermano Es que, en serio En serio ¿Sí me estás jodiendo? ¿En serio me estás jodiendo? Venga Dime que sí Dime que sí Anda, a tomar por saco Ya está, muerto Tenía casco Filo de no sé qué Y esto por aquí Listo Comemos Y Comemos Doble Doble, doble A ver Quiero sacar esto por aquí Lo llaman a uno, hacker No me vayas a joder Casi digo que he botado la espada Y no Es que La espada se me perdió ¿Viste? Como soy tan manco La espada ni siquiera quiere ir conmigo El vato este se cogió su cofre Uy, casi Casi me caigo dos veces seguido Acá arriba había un cofre, ¿no? ¿Qué carajo está el cofre, güey? Por aquí había un cofre ¿Qué pasa, joder? ¿En serio que no se va a estar? Quedamos dos Esto está el vato ¿Qué lo había visto por aquí? Ya no tengo, ¿no? No A ver, amigo Uy, va Casi Es que Tampoco me vas a subir por aquí No Tampoco Es que no Hermano, no ¿Viste? No sé No sé, primo No sé, primo No sé, tú Hijo de tu madre Vaya pedazo de hacker Vaya pedazo de hacker Claro Sí, sí, claro Y, y Hacker de mierda este Chicos A ver Segunda partita Y a ver que sale esto Es que Primera partida y un hacker Es que esto es lamentable, chicos No sé No sé De mi punto de vista es lamentable Primera partida Y un hacker Claro Claro O sea Que Cubecraft está cambiando Claro Mis huevos también están cambiando O sea, ¿viste? De lo que eran todos ricos Están volviendo aún más ricos que antes No sé qué he dicho Pero vale A ver, compañero ¿En serio me estás haciendo un puente en medio así de gratis? Porque yo aquí Tú me has dejado aquí encerrado Yo que iba a salir justo cuando tú me has encerrado Y necesito irme ya al medio Así que no sé Me cago en tu vida Pero qué pesado Hola, compi Mientras tú te vas a pelear con ese Así tu cañón mierda está ¿De dónde mierda me estás disparando, güey? No me jodas Ya se lo he cargado Es que no puedo irle con esta armadura que llevo Tu puta madre A ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo para tirarte? Nada Vale Vale, no tengo nada Y lo que sí voy a tener Es la posibilidad Ah, que es otro hacker Vale Vale, que es otro hacker Vale, vale Segunda partida Segunda hacker Qué guay, Cubecraft Así me gusta, güey A ver, chicos Estamos en la siguiente partida Y tengo que ganar una Pero si es que no me encuentro un hacker Tal vez la gano Porque si me encuentro un hacker No sé si quieres que la gane O quieres que aquí me ponga a llorar Más seguro es que me ponga a llorar Porque esto de ganar Tiene poca intuición Con un hacker aquí presente ¿Viste? A ver ¿Qué necesito? Tengo cosas Que la verdad Me vienen de Pluto Las cosas que tengo De hecho me voy a comer la manzanita ya Saben que yo Soy como de los Que se incentivan a comer manzanas Y ni siquiera lo necesite Sí Un poquito raro Pero bueno A cañón Perro Toma A volar Anda Toma por saco La madre que te parió Necesito Necesito cosas Y Más cosas por aquí Vale Ponemos esto por acá Esto por acá Y ahora sí Yo creo que Que yéndole a por este Casi 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 se la hago No No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Wey No me jodas No me jodas Tú Me acabas de robar mi kill Me acabas de robar mi kill Y te acabo de robar yo La tuya A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto sí Tú Toma Toma Doblemente cañazo Doble Doble caña Doble caña No 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 Es que te tengo que matar Venga Uff Esta Esta me está saliendo bien Wey O sea Tengo que ganarla No puede ser que esta de aquí la vaya a perder Si me está saliendo tan Tan bien Dime dónde hay otro cofre Porque estoy escaso de De estas cosas No 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 me acuerdo Hicite un cofre wey A cañón Ahí se están peleando Son los dos últimos que quedan Está tocado Está tocado Él lo sabe Y es hacker Y es hacker Puta mierda de cube wey Es que Dan un asco Los hacks En serio Y comienza De repente Comienza a correr Es que Míralo wey Míralo No no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Ala Claro Claro Y mi abuela en tanga también Y mi abuela en tanga también La puta que te parió hermano O sea En serio En serio Me estás jodiendo Que eres Una mierda así No hacks bro No hacks No 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 hacks No hacks No 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 Es que Míralo 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 como corre Es que a poco A poco corres como Dios manda A poco Ala Lo mato Lo mato Y Y me mata Es que contra un hack No puedo wey Bueno chicos A ver Apenas he entrado Esto ha empezado Lo más triste Es que yo lo he matado al hack Porque Al hacker mejor dicho No sé por qué digo al hack Porque no tenía vida Y lo que pasa es que Al matarlo Con su tremendo Kree Laura Que llevaba encima Kree Laura Claro Es que A ver Los hacks me ponen De la puta mierda Esto Y ya ni hablarse Viste Pero es que Con su Kree Laura Que lleva Es que da un chingo De asco Así de claro Te lo dejo Y ya ves Ya ves que feo Ya ves que feo A ver amigo Por favor A ver amigo Por favor Mira Que no Que no te voy a asaltar Que si te voy a asaltar Hermano Venga Toma por saco Hasta luego Que te vaya bien Vamos por aquí Y esto así Esto así Y esto así Toma A la A la verga Anda A furular ¿Te quedaste ahí? No Bueno ya te muriste Es que casi digo que se quedó ahí Viste No Pero si Si se fue Si se fue Al Kree Y cuando se va al Kree Se va al Kree Y al Kree Y al Kree Viste Madre mía Se me pegó esa frase también Es que siempre se me pegan Todas las frases estúpidas Que escucho yo Amigos Se te cayó un brote Por favor Siémbralo otra vez ¿Te parece? ¿Te parece si Si lo resiembras a tu brote? Si verdad Si te parece 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 A la verga Casi que muero ¿Qué necesito? Necesito ponerme Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y esto sí Y esto sí Vale Y esto aquí Vale Ahorita sí me voy Casi 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 que muero Casi que sobrevivo hermano No Realmente no Es que casi la palmo También de hecho Ahí ya se están peleando Los últimos dos que quedan Eh Porque quedamos tres Listo Lo acaba de matar uno Espero no se dé cuenta De que yo estoy aquí Porque no quiero que sepa Que yo estoy por aquí Quiero irle Sin que se entere Se llama El indestructible Vale Que guay Que bonito nombre Es que no quiero que se entere Que yo estoy aquí Es que se va Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Tarde o temprano Se va a dar cuenta A la verga Va mucho mejor que yo en armor A ver No quiero que se entere Que yo estoy aquí ¿Viste? Lo estoy viendo A través de De unas hojitas Me va a venir ¿Verdad? No, no Que se va 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 No sabe No sabe No sabe Vale De saber Sabe nulo De que yo le voy por detrás Hijo de tu madre Casi te caes solo Es que De saber De saber De que yo le vengo por detrás No sabe una mierda Entonces A mi esto Me favorece Pero como Dios manda ¿Viste? Mira Nos ponemos haciendo shift aquí Y ya está Bueno Ya se ha dado cuenta también De que yo Yo estoy aquí Creo Es que no me jodas Que se ha dado cuenta No me jodas Que si se ha dado cuenta Que si se ha dado cuenta Hijo de puta No 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 En serio A ver chicos Última partida Salga lo que salga Que se yo Cinco partidas Creo que voy a subir O cuatro No estoy muy seguro Igual me he encontrado Hackers Así que Así que nada Así que ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Si de cinco O cuatro hackers Venga También me chupo Estres huevos Me lambe la bola izquierda Y ya está Es depende Depende de cuál bola Te me prendes Y ya está A tomar por un curso Anda Aquí me llaman El rima Pero De los fachos No más Porque si a mí Me ponen a hacer Estas rimas de buena No llego Ni porque Dios quiera Ni así Dios me bendiga Voy a llegar a hacer Un Algo bueno Listo Ya estoy aquí Y esto por aquí ¿Viste? Saltamos aquí Y bajamos Bueno Ya está Ya está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos No En serio Ya está A tomar por culo Tres Bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Cubecraft Dicen que está haciendo Una mejora Que hay menos hackers Que se acabó Los hackers Que no sé qué Claro Y una pija Me chupas tres huevos Hermano Creo que ya está El barrita report A ver Report No Report Está bien escrito Report Si No No está Tres huevos Me chupa Porque no está El barrita report Y punto Cubecraft Sigue siendo casi La misma mierda De lo que estaba antes Se acabó Con el video Que he hecho Esa es mi conclusión Espero les haya gustado Chicos Nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau